Sí, 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 ok. Buenas noches, Rones. Roby, mi Morena, un saludo esencial a toda la banda que está con nosotros. Benim y un saludo esencial a las clubes de la salsa. La Gatúbera ya está con nosotros, la Gatúbera y toda la banda en esta gran ocasión. Vamos a comenzar suavecito, un poco musical. Gracias a todos mis compañeros y a toda la banda. Acomo. Toda la gente que está participando en este bonito evento. Chayito, la Gatúbera. Desde Escapotzalco, Ciudad de México, Super TV. No. La Gatúbera. Quiero salir a la hora de Mina podemos ver the sensinjen si permite. Que no importa de ti Y conocer Un nuevo amor Ohlalá Que tu forma de ser No llegué a comprender Desde Escapotzalco, Ciudad de México Oye, llorando un día Para mí Ok, 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 ok Señora Perdón, señorita Bueno, vamos a comenzar con la manera de hacer uno de los pobres Y vamos a echarle ganas a la manera de comprender el sonido de Superlegio de siempre Hoy feliz, contento de estar con mis compañeros Y que mejor en este bonito lugar En el cual nos da bastante gusto volver a regresar La bodega, no El espacio De mis grandes amigos de Macoco En esta gran ocasión Don Chambas ¿Cómo trabaja Don Chambas? Un saludante especial Don Chambas En este gran conjunto Don Chichón, no soy Don Chambas ¿25? No No, 50 En esta gran ocasión Vamos a enviar uno de los temas sabrosos Y Don Chambas ya está feliz Porque ya está Don Peter aquí Para comenzar, para iniciar Este bonito programa Vamos a comenzar con el sello de la casa Vamos a comenzar con el sello de la casa Recordando Estas dos personalidades que han gustado Sí, se ha bailado su música durante muchos años En todo lo que es la colonia industrial más viejo Colonia Progal Colonia Progal Don Tondo Las Salinas Barrio Bajo de Las Salinas Ahí nací yo Uno de los temas sabrosos Esto es Cuba Porque dicen que en México y en todo el mundo La música cubana es el sello de la casa No tiene rival Vamos a bailar más Tenemos un par Un par Por favor Usted que tiene la voz más clara que yo Aclar desmitidamente Mucho gusto Quiere que en el público Que en el grande de la gente Que en el grande de la gente Que en el grande de la gente ¡Sale el chamba! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar ita perpés Vamos UberHHH Vamosrito Rico Vicanos Chihuahua ¡Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja S期待 con ella ¿Cómo dices? ¿Cómo dicen? Para que baile en la gente no hay quien toque como yo Sí Ajá Se quita, grito, grito Bailen como puedan, pero bailen Acá, el hombre llamado X Échale ¡Oscuro a mí! ¡Viva la arquitectina! ¡Oh, my God! ¿Te quieres divertir pues? ¡Sale! ¡Loco como yo! ¡Ay! Los compadres se volvieron un poco loco ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Oh, my God! Se volvieron un poco loco ¡Se volvieron un poco loco! ¡Vamos a ver las boderas luego! ¿Cómo dices? ¿Y su esposa? 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 ¡Sale! ¡Venga! ¡Venga para ayudar, Mario! ¡Ahí en los aquellas campañas! ¡Venga! 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 ¿Cómo dice? ¡Loco, loco! ¡Sabroso! ¡Loco, loco! ¡Wow! ¡Lobi! ¡Lobi! ¡Oh, my God! ¡Ándale, Mario! ¡Sabroso! ¡Ahora! ¡Amano, Likis! ¡Sale, mi niño! ¡Ábreme, pues! ¡Solido ya peque! ¡Ándale! ¡Lisditos! ¡Caballo, Loco! ¡Sueve un Rojo! ¡Ahá! ¡N estavay! ¡Loco! ¡Nabale! ¡Sueve un Rojo! ¡Sueve un Rojo! ¡Dale, Lani! Venga para Chucky, la tributísima Chucky Ándale pues Polena Records A su esposa, porque es su esposa ¡Ay! 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 ¡Drojos, loco, 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 loco En camino, pero después ¡Wow! ¡Vamos a bailar sabrosos señores! ¡Venga! Para la chiquita nadie A comanitado ¡Venga! Se formieron locos, 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 locos Este es Capuchalco, su parte de México, súper género. Mira que sabroso. ¡Mata! ¿Cómo dice? Hace tres esenciales para la Maxi María y se ayude a Hidalgo. ¡La Maxi María! ¡Pasa con tequila, guapo! ¡Sirve con tequila, guapo! ¡Sirve con tequila, guapo! ¡Oye! ¡Buenas pasiones aquí para que lo digas con ti, se chupa! ¡Alguien duende! ¡Sale! ¡Se volvieron locos para Julio! ¡Hasta la colonia! ¡No pasa era! ¿Cómo dice? ¡Con Chagas! Para Producciones Vascovo y Producciones. ¡Rodolfo! ¡Ándale pues! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!